Había una gran situación tensa, hay dos diputadas en realidad, no nos funcionó una tecla que es usual, cualquiera que hace periodismo, cualquiera que hace acá la cobertura de las cámaras, de la Cámara de Diputados, sabe que muchas veces alguna tecla no funciona, se levanta la mano y se aclara viva voz el sentido del voto. Y eso es lo que yo hice, junto con la otra diputada que también tenía aclarado. Porque aparece cuando vos no votás como una abstención, para que pueda existir una abstención, uno tiene por reglamento que tener autorizada por la Cámara la abstención. Y yo no pedí ninguna abstención, no está en el fundamento que yo hice del voto. Diputada Comely, lo que dice la oposición es que acá hubo un fraude con su votación. Bueno, después de esa votación se volvió a reiterar la votación del artículo 2 para que no quedara ninguna duda, independientemente, también está la votación en general, también está la votación de todo el articulado completo, que da un número fijo de 130 votos. Y fíjense que después de eso también hubo otros errores con las máquinas que lo fueron aclarando en los distintos artículos. El Frente para la Victoria, a través de su presidente, primero plantea que en particular se vote todo en bloque, se arma ahí un gran escándalo, se acepta que se haga la votación artículo por artículo, se comienza a votar, cuando se vota el artículo segundo, aparecen 128 votos a favor y una cantidad de abstenciones. Yo estoy sentado justo atrás de la diputada Comely, la diputada Comely inmediatamente empieza a gritar, no me tomaron el voto, no me tomaron el voto, eso lo veo yo, yo estoy, miren dónde está mi banca, y fíjense dónde está sentada. Desde luego, yo la escuché y la vi, pero se armó tal tumulto que era imposible que alguien la escuche, pero además era muy sencillo, se repetía la votación y queda todo aclarado. ¿Por qué no se aceptó lo más elemental que era repetir la votación? Y además si observamos que luego se votaron punto por punto 30 artículos más y en los 30 se repitieron los 130 votos positivos, resulta claro que todo ese escandalete que se armó era claramente para obstruir el debate, para tratar de invalidarlo y justamente para crear, digamos, el argumento para judicializar lo que se pierde en el Parlamento. Lo han hecho cada vez que pierden una votación, además lo anuncian antes porque en sus intervenciones dicen que desde aquí van a la justicia, así que es una cosa que no es novedad. ¡Gracias!